Niveles de colesterol Lo que usted debe saber ¿Qué es el colesterol? El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. Su hígado produce colesterol, pero también se encuentra en algunos alimentos como la carne y los productos lácteos. Su cuerpo necesita algo de colesterol para funcionar bien, pero si tiene demasiado colesterol en la sangre, tiene un mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria. ¿Cómo se miden sus niveles? Si tiene 20 años o más, debe medir su colesterol al menos una vez cada 5 años. Una prueba de sangre llamada panel de lipoproteínas puede medir sus niveles de colesterol. Antes de la prueba necesitará ayunar, quiere decir no comer ni beber nada excepto agua por 9 a 12 horas. La prueba brinda información sobre su colesterol total que es la cantidad total de colesterol en la sangre. Incluye dos tipos. El colesterol de lipoproteína de baja densidad LDL, por su sigla en inglés. Y el colesterol de lipoproteína de alta densidad HDL, por su sigla en inglés. El colesterol malo, el LDL, es el que se acumula en sus arterias y las obstruye. El colesterol bueno, el HDL, ayuda a eliminar el colesterol de sus arterias. El no HDL, este número es su colesterol total menos su colesterol bueno HDL. Su colesterol no HDL incluye el colesterol malo y otros tipos de colesterol como la lipoproteína de muy baja densidad, que es la VLDL, por su sigla en inglés. Triglicéridos, otro tipo de grasa en su sangre que puede aumentar su riesgo de enfermedad cardíaca, especialmente en mujeres. ¿Qué significan sus niveles de colesterol? Los niveles de colesterol se miden en miligramos por decilitro. Estos son los niveles saludables de colesterol. Colesterol total, menos de 170 miligramos por decilitro, y nos estamos refiriendo ahora a personas menores de 19 años. Repetimos, colesterol total, menos de 170 miligramos por decilitro. Es saludable. El no HDL que ya hemos explicado, es menos de 120 miligramos. El LDL, los densitilipoproteín, menos de 100. El HDL, más de 45. Para hombres mayores de 20 años, el colesterol total saludable sería 125 a 200. El no HDL, menos de 100, no HDL, menos de 100. El no HDL, menos de 130 o más. Mujeres de 20 años o mayores, los colectores total saludables de 125 a 200. el no HDL menos de 130, el LDL menos de 100 y el HDL más de 50, 50 o más. Los triglicéridos no son un tipo de colesterol, pero son parte del panel de lipoproteínas al que hemos estado haciendo referencia. Un nivel normal de triglicéridos es menor de 150 miligramos por decilitro. Es posible que necesite tratamiento si tiene niveles de triglicéridos que están en el límite de 150 a 199 o alto más de 200 miligramos por decilitro. ¿Qué tan seguido debo someterme a una prueba de colesterol? ¿Cuándo y con qué frecuencia debe realizarse esta prueba? Depende de su edad, factores de riesgo e historia familiar. Las recomendaciones generales son para personas de 19 años o menos. La primera prueba debe ser entre los 9 y 11 años. Los niños deberían hacerse la prueba nuevamente cada 5 años. Algunos niños pueden hacerse esta prueba a partir de los 2 años si hay antecedentes familiares de colesterol alto, ataque cardíaco o derrame cerebral. Para personas de 20 años o mayores, los adultos más jóvenes deben hacerse la prueba a cada 5 años. Los hombres de 45 a 65 años y las mujeres de 55 a 65 años deben hacerse la prueba a cada 1 a 2 años. ¿Qué afecta los niveles de colesterol? Varias cosas pueden afectar los niveles de colesterol. Esto es lo que puede hacer para bajarlos. La dieta La grasa saturada y el colesterol en los alimentos que consume aumenta el nivel de colesterol en la sangre. La grasa saturada es el principal culpable. Por el colesterol en los alimentos también importa. Bajar la cantidad de grasas saturadas en su dieta ayuda a reducir el nivel de colesterol en la sangre. Los alimentos que tienen altos niveles de grasas saturadas incluyen algunas carnes, productos lácteos, chocolate, productos horneados y alimentos procesados y fritos. El peso El sobrepeso es un factor de riesgo de enfermedad cardíaca. También hace subir su colesterol. Perder peso puede ayudar a reducir sus niveles de colesterol malo, LDL. El colesterol total y sus niveles de triglicéridos. También ayuda a subir su colesterol bueno, HDL. Actividad física No hacer ejercicio es un factor de riesgo para la enfermedad cardíaca. La actividad física regular puede ayudar a reducir el colesterol malo y elevar el bueno. También ayuda a perder peso. Debe intentar hacer ejercicio durante 30 minutos la mayoría de los días. Si puede ejercitarse todos los días, todavía mejor. Tabaquismo Fumar cigarrillos reduce el colesterol bueno que ayuda a eliminar el colesterol malo de sus arterias. Así, un HDL más bajo puede contribuir a un mayor nivel de colesterol malo. Las cosas que usted no puede controlar y que también pueden afectar los niveles de colesterol incluyen edad y sexo. A medida que las mujeres y los hombres envejecen, aumentan sus niveles de colesterol. Antes de la menopausia, las mujeres tienen niveles de colesterol total más bajos que los hombres de la misma edad. Después de la menopausia, los niveles de colesterol malo, el LDL, en las mujeres tiende a aumentar. Historia familiar Sus genes determinan en parte la cantidad de colesterol que produce su cuerpo. El colesterol alto en la sangre puede darse en familias. Raza Ciertas razas pueden tener un mayor riesgo de colesterol alto. Por ejemplo, los afroamericanos suelen tener niveles más altos de colesterol bueno, HDL, y malo, LDL, que los blancos. ¿Cómo puedo bajar mi colesterol? Hay dos formas de hacerlo. Cambios en el estilo de vida saludable para su corazón. Los que incluyen dietas saludables para el corazón. Un plan de alimentación saludable para el corazón limita la cantidad de grasas saturadas y trans que usted consume. Los ejemplos de planes de alimentación que pueden reducir su colesterol incluyen la dieta. Y cambios terapéuticos en el estilo de vida y el plan de alimentación DASH, que en una ocasión posterior estaremos explicando. Control de peso Si tiene sobrepeso, perder peso puede ayudar a reducir su colesterol malo. Actividad física Todos deben realizar actividad física regularmente. Tratamiento con medicinas Si los cambios en el estilo de vida por sí solo no bajan su colesterol lo suficiente, es posible que también deba tomar medicamentos. Hay varios tipos de medicamentos disponibles para reducir el colesterol, incluidas las estatinas. Los medicamentos funcionan de diferentes maneras y pueden tener diferentes efectos secundarios. Habla con sus proveedores de atención médica sobre cuál es el adecuado para usted. Mientras toma medicamentos para reducir su colesterol, debe continuar con los cambios en el estilo de vida. La dieta DASH básicamente es una dieta rica en alimentos bajos, en grasas saturadas, en vegetales. En términos generales, el concepto es muy sencillo. Y posteriormente estaremos dando más detalles sobre lo mismo. En este momento cerramos esta presentación y seguimos adelante con este trabajo de orientación a todos nuestros simpatizantes y oyentes en los canales de YouTube y en el Facebook Medical Star Services. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.